El Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua denunció que el gobierno federal no accede a sus demandas y por lo tanto sigue latente el riesgo de huelga para el 25 de febrero próximo. En entrevistas señalaron que se busca lograr un convenio el cual se estaba acordando con la Secretaría del Trabajo y con las autoridades del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para recuperar y proteger el ingreso a seis años. De igual modo refirieron que fueron 15 años sin ningún incremento de sueldo, además de anotar que las propias autoridades del IMTA reconocen la necesidad de incrementos y de recuperar el ingreso. Sin embargo, con el cambio de autoridades de la Secretaría del Trabajo, aparentemente hay un retraso, indicaron finalmente los inconformes. Se hizo un emplazamiento a huelga desde el año pasado, en noviembre. Después de que vivimos un periodo de 15 años de estancamiento del sueldo, prácticamente 15 años sin ningún incremento del sueldo. Ese emplazamiento a huelga se ha venido prorrogando porque se ha dado paso a que se negocie con las autoridades, con la Secretaría del Trabajo. Tan es así que las propias autoridades del IMTA reconocen la necesidad de incrementos, y no solamente incrementos, sino de recuperar el ingreso. De esa manera se está a la par tratando de lograr un convenio que se estaba trabajando con las Secretaría del Trabajo, con las autoridades del Instituto, un convenio de recuperación y protección del ingreso a seis años. Con información a imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos. Gracias por ver el video.